Encuentro en la cuadra 65 de Gerardo Unge, en San Martín de Porres, una cuadra antes de la Comisaría Santa Luz Mila. Esto debido a que los vecinos hacen caso omiso a la ordenanza de la Municipalidad de San Martín de Porres, que les obliga a no arrojar basura ni desechos. Pese a la cantidad de carteles que prohíben el arrojo de desmonte y basura, los vecinos de la zona ya no respetan esta ordenanza. Como podemos observar, en esta parte de la avenida hay gran cantidad de desmonte e incluso hay un perro muerto, que crea un dolor nauseabundo. Según algunas personas que transitaban por esta zona, la Municipalidad sí cumple con retirar el desmonte, pero son los propios vecinos que no hacen caso y continuamente arrojan desechos sin importar que podrían pagar una multa de más de 986 soles. Este desmonte está siempre acá, los vecinos no hacen nada, la Municipalidad de Los Olivos tampoco. Parece que a la Municipalidad no le importa, porque siempre votan la basura, siempre, siempre. La Municipalidad no toma carteles de azúcar. Esto está lleno de moscas, el olor nauseabundo, hay un perro muerto, eso hace daño también a los... Y constantemente, constantemente. Y siempre, no sé, no sé, cuál será, pues la Municipalidad, no sé, cuál será su propósito de ellos, que dejan botar a la basura. Ese letrero está por gusto. A pesar de que hay una multa ahí. A pesar, no sé, vienen los tricicleros, lo botan, lo botan y la comisaría está ahí. Y dime, ahí dice que existe una multa de 900 y tantos, los vecinos no les importan. No les importará porque siempre para acá. No votan ni la ciudad. ¿Tú crees que ese olor nauseabundo que hay, porque ahí hemos visto que hay un perro muerto, no hace daño un poco a las personas que viven por acá? Claro, ¿cómo no les va a hacer daño? ¿Qué le pedirían a las autoridades? Que lo limpien, pero también que pongan, como se llama, los mismos vecinos también que pongan de su parte. Que no boten basura, si eso mismo le hace daño a ellos. Sin duda, esto podría causar enfermedades como infecciones respiratorias, intestinales, gripe, cólera, entre otros. Así que esperamos que la Municipalidad de San Martín de Porres pueda poner mano dura ante esta situación. Si bien es cierto, es responsabilidad de la Municipalidad de San Martín quitar este desmonte, también es responsabilidad de los vecinos no arrojar más basura en esta avenida.